Hola, hola, hola guapos y guapas y bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión de Seven Deadly Sins Grand Cross Y lo que nos reúne el día de hoy es que en la versión JP ya se anunció el mantenimiento y lo que estaría llegando Que así como puedes ver en pantalla, nuevo personaje, si no te das la idea de quién es, es una mono Una mono despertada se supone, una mono awaken, de los 7 catástrofes pues Vamos a ver un poco que estaría trayendo el mantenimiento y poco más Te voy avisando desde ya que ese es el banner como que para que te estampes los diamantes ¿Por qué? Porque trae cositas interesantes, sin mencionar que es una nueva unidad como que bastante interesante para las catástrofes Principalmente para catástrofes y vamos a ir viendo de a poquito Ok, mencionaría aquí que esta actualización llega el 12 de mayo a la hora habitual de ellos Poco más, estaría llegando el personaje con dos skins UR Porque la skin SSR la vas a poder obtener en un evento que hay más adelante Va a estar regresando el jefe Akumu Poco más O sea, un tiro pues Ah no, estos son los paquetes, estos son los paquetes, una disculpa Pero bueno, ya sabes, un tiro son 3 diamantes y una multi son 30 Aquí menciona que se agregó una página para recompensas de disfraces por liga en la orden de caballería Básicamente para poder ver como que tienes disponible, ¿no? Y poco más Pero sigamos avanzando Aquí, como mencionaba, va a haber un nuevo banner y un nuevo evento de catástrofes Es estos eventos donde juntas como que casitas o materiales Y tú vas y le regalas cositas a las catástrofes y ellos te dan pues lo que tú escojas básicamente Y tienes que darle 6 regalos a cada uno Entre lo que tendrías que crear serían estas cositas de aquí de la izquierda que son como adornos Y los creas con los materiales que están aquí que ya sabes cómo los consigues Algunos te los da el juego cuando entras y otros los consigues haciendo los escenarios habituales para poder encontrarlos, ¿ok? Sigamos bajando Aquí están Y también se pueden comprar en la tienda de monedas Sobre todo los dorados que son los que escasean Y cuestan monedas de plata, así que muy caros no están Ok, esto es lo que podrías conseguir en el evento Aquí supongo que son los nombres de cada catástrofe en japonés Pero básicamente si tú decides qué quieres de cada catástrofe Le das un regalo y esa catástrofe te da o dos de estos o dos de estos o tres de estos También lo que puedes hacer es nomás escoger puros de estos O puros de estos e igual con cada hilera, ¿ok? Al final cuando le des seis regalos a una catástrofe pues te estarán dando estos premios Que monedas del super despertar que nunca vienen mal Siempre faltan el disfraz de la mono Y unos yunques y unos martillos Aquí un dato a recalcar Dice aquí abajo que si adquieres el disfraz del personaje y no lo tienes Puedes usar el disfraz adquirido una vez tengas el personaje en una fecha posterior ¿A qué se refiere? Que tú sacas lo que viene siendo la skin o el atuendo Y pues no lo puedes usar porque no tienes esa versión de mono, ¿ok? Pero ¿Cómo se llama esto? Una vez que por ejemplo que llegase a llegar mono otra vez en otro banner De aquí en un mes o algo así Y de pura casualidad te sale esa mono Perfectamente puedes ponerle ese skin, ¿ok? Ya no lo mencioné pero las skins de mono van a estar disponibles después de dos semanas por diamantes Así que no hay prisa por comprarlas Ok, continuemos Van a regresar el evento donde peleas contra estas tres catástrofes Ya sabes, o sea, nomás tienes dos intentos diarios en cada una Pero lo bueno es que si lo pasas uno en normal Uno en difícil y uno en extremo Estarías obteniendo ocho gemas de cada catástrofe Sino un total de 24, casi una multi Y si haces tus misiones diarias pues tienes una multi Y esto viene perfecto para los japos, ¿verdad? Porque ya casi se cree o se cree o se teoriza O sea, que después de estas dos semanas de este banner Estaría llegando lo que viene siendo el banner de aniversario O de pre-aniversario o también así los eventos Bueno, el chiste es que vencer a los jefes te estarían dando esta moneda de cambio Después de esto, estas monedas de cambio las puedes cambiar Ya sea por skins de catástrofes que ya han venido en eventos previos En caso de que ya tengas las skins de estas catástrofes Puedes cambiarlo y te darían materiales de mejora Bueno, materiales de mejora de skins Y poco más También aquí unas monedas y ahí vas ¿Qué más hay? Hawk Pass Pues que Hawk Pass Se estaría también agregando lo que viene siendo una skin de la Dian Festival A la tienda del Hawk Pass Ahorita las que están disponibles por así decirlo Es la del King Que igual la siguiente vez que pongan una skin es la que se va a ir La de Dian O Dian No sé cómo se pronuncia bien Y la de Skadi Un poco más En la tienda de... ¿Cómo se llama? En la tienda de Lealtad o donde usas los sanzones de Hawk Vas a poder comprar esta nueva skin que salió de Meliodas Esa es Meliodas Capitán Si ya la tienes, pues no la vas a poder comprar Pero pues ahí está Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Y evento en el... ¿Cómo se llama esta cosa? Viene fuerte Solgris Ahora regresemos a lo del banner ¿Por qué? ¿Qué va a traer el banner de la catástrofe, no? Ya sabes que siempre trae todos los de oro y todos los de plata O R o S R Pero ¿Qué personajes S S R le trae este banner? A ver si aquí lo menciono porque luego hay ligas como para poder ver el... El, el, el... Detalles de personajes y gacha Vamos aquí Vamos a traducir... Ah, se tradujo, muy bien Ok, aquí habla un poco más sobre el personaje Y sobre el banner Ok, para fines prácticos No, no, no me acuerdo muy bien que hace la pasiva Pero si no mal recuerdo Lo que hace es que disminuye la defensa crítica Y la resistencia crítica de los enemigos Que no tengan buffos, ok Esto viene bastante bien porque la primera habilidad Que es la de aquí Tiene daño de punto débil Si no recuerdas que hace Es que cada vez que el personaje golpea a un enemigo Con habilidades de desventaja Le hace un por tres de daño Algo así como... El personaje más reciente que hay en el juego que tiene eso es Benimaru Pero si no... ¿Qué otro personaje hay? Bueno, el chiste es que hay varios con punto débil Ah, también el Shin... ¿Cómo se llama el Shin? El Shin verde también tiene eso Son... El chiste... Tiene debuffos, haces daño Así funciona la tarjeta Y lo interesante es que la segunda tarjeta Tiene daño de sesgada Entonces Pegas mucho con la primera Y provocas crítico con la segunda Y por consecuencia también es mucho daño Porque su pasiva como tal Reduce la resistencia y la defensa crítica Su pasiva eso sí aplica solo al entrar en combate Y la ulti es como que más complicada O al menos tienes que ser un poquito igual Un poquito igual para poderla usar bien Porque es la ulti como la que tiene Meliodas Lostbane o Emilia Que... Que tiene la de arte secreta Algo así se llama Que básicamente que por cada tarjeta que tengas en la baraja del personaje Aumenta un más 20% de daño en uno de seis Y en seis de seis aumenta un 60% más de daño Por tarjeta Pues vamos a girar un poquito lo que es la ulti Y vamos a ver aquí Vamos a ver si lo podemos aprender Y vamos a regresar Ahí estamos La verdad es que el diseño De la nada mono Me recuerda a los personajes de Nier Automata Y sobre todo como pelea Pero está bastante bien la verdad O también como los de... Tal como los de Guilty Gear Pero bueno Me lo recuerdo más a Sol Y... ¿Qué más? Ah sí lo que te comentaba Un intento equivale a una... A tres gemas Y diez intentos a treinta gemas Ahora sí Lo interesante del banner Aquí está la alineación SSR Está el nuevo personaje Que se llama Maestro de las Armas Mono Con la Eastin Despertada También está la Mono Roja También está la Lilia de Navidad También está el Sim de Halloween También está... Lo que viene siendo... ¿Cómo se llama esta chica? Valenti y... Y... ¿Y fue el nombre? Bueno El chiste es que... Ah Roxy Roxy... De verano Son personajes que fueron O son de tiempo limitado Si te interesa alguno Podrías intentar reclutar perfectamente Pero, pero, pero A no ser que pues tú uses un equipo de catástrofes No te conviene tirar Porque... Es lo malo Lo bueno que tienen estos personajes Que son fuertes Pero si tienes personajes catástrofes En el mismo equipo Aún hay uno que otro Que podría funcionar bien solo Un ejemplo de eso Es la Lilia de Navidad Que de hecho está en el banner Ehm... Y... Y... Ya porque... Bueno teniendo la Lilia de Navidad Da igual que... Casi 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 da igual Que catástrofe lleves Porque ese personaje Potencia mucho a los demás Pero bueno Eso es básicamente lo que trae Trae casi todas las catástrofes Menos a Camila Porque no quieren a Camila Pero trae todas las catástrofes Incluidas catástrofes de edición limitada Como repito Como Shin de Halloween Como los personajes de verano Y como los personajes de Navidad Así que... Está interesante la cosa Ya sabes A las 300 Una SSR Y a las 600 El mismo personaje Pero bueno Eso vendría siendo todo Por el video de esta ocasión Espero que te haya gustado Y nos vemos En el siguiente video Guapos y guapas Y nos vemos en el próximo video